La facitis plantar es una de las primeras causas de dolor en los talones, especialmente después de los 50 años. Uno de los tratamientos más sencillos y más eficaces son los ejercicios de estiramiento. Aquí vamos a mostrárselo en uno de nuestros pacientes. Este ejercicio lo podemos hacer con una liga o con una venda, como vemos en este caso. Lo hacemos cuatro veces al día, en la mañana, al levantarse, luego al mediodía, luego al regresar del trabajo y después al finalizar ya antes de acostarse. Este ejercicio también lo podemos complementar con el otro. Y lo puedes hacer en cualquier taburete, cualquier banquito, o si no, colocar dos o tres ladrillos y hacerlo también cuatro veces al día, en conjunto con el otro. ¡Gracias! 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 Gracias.